Hola, amigas y amigos de La Razón. Quiero hacer una convocatoria a toda la población para poder encontrar desde los espacios donde nos situemos procesos de diálogo, procesos de intercambio sobre no solamente los problemas que estamos pasando como población, sino la forma en cómo solucionamos violencia, acceso a la educación, derecho a la alimentación, derecho al trabajo, cómo se respaldan de mejor forma los emprendimientos, seguridad ciudadana, entre otros. Esos problemas que día a día se van alejando cada vez más de las esferas políticas, de las discusiones políticas que estamos viendo en medios de comunicación o en redes sociales preponderantemente, pero que nos afectan en nuestras familias, en nuestras individualidades. En ese marco, convocar también a todos aquellos que sean de sectores públicos, municipios, departamentos, Estado central, órgano judicial, ministerio público, órgano electoral, para que también puedan abrir canales de consulta y de procesos de diálogo con las poblaciones. No necesariamente con las tradicionalmente, sino cuando estás de a pie con la compañera que está vendiendo en el mercado, con el compañero que está tratando de hacer doble, triple jornada para poder llevar el pan a su casa. Para aquellas niñas, hay un paréntesis especial, para aquellas niñas que sienten que algo raro está pasando en su casa, hay violencias que sienten que se están ejerciendo en su contra, para que puedan también ser escuchadas de alguna forma. Este proceso creo que es importante en un momento donde hay un distanciamiento entre lo político y lo social en nuestro país. Bueno, con esto los invito a un nuevo enfoque breve a posterior.